Estas hojas que vemos aquí es una señal de que ya está muy cerca el otoño Estoy aquí en una intersección Aquí podemos ver que el primero que llega a la esquina es el que tiene derecho de paso Sigue la camioneta y luego sigue la camioneta negra Y así sucesivamente Eso sí, el peatón tiene preferencia Si se aproxima algún vehículo de emergencia Todos deben de ceder el paso Y si es posible a orillarse Si es que no es posible que pueda transitar el vehículo Sea una oficial o sea un camión de bomberos o ambulancia Cuando pasa y hace alto un autobús escolar Todos los automovilistas, todos los autos deben de ceder el paso Es decir, parar completamente Este es el costo de un boleto de transporte urbano Son 7 dólares canadienses Que traducidos a pesos mexicanos son aproximadamente Al tipo de cambio hoy algo así como 87 o 90 pesos Aproximadamente Este es el boleto que Que lo puedes comprar aquí en las tienditas de la esquina Aquí también hay tienditas de la esquina Por ejemplo, la que está aquí en esta esquina de Joliette y Boulevard Nobert No decir que sea mi favorita Pero si es la que me queda más cerca de donde yo vivo Aquí un ejemplo de lo que les mencionaba hace un momento El peatón tiene preferencia Y le deben ceder el paso a la persona que va a cruzar Bueno, este es el boleto Y este es el Este es el transporte urbano aquí de De Quebec Por decir, aquí de Long Gale Long Gale, Quebec A un ladito de Montreal Bueno, yo estoy esperando el autobús número 16 Que es para donde yo voy Puedo esperarlo aquí en esta Resguardarme en esta caseta Pero ahorita Hoy día Y especialmente toda esta semana Toda esta semana Va a estar haciendo Pero mucho, mucho, demasiado calor Esto según el pronóstico que por ahí Vi en las noticias Sin duda Algo de los efectos del Cambio climático Y bueno, todas las cosas Bueno, que ya sabemos, ¿verdad? El autobús no tarda en pasar Yo quiero mencionarles que es Bastante Bastante preciso Bastante puntual Checamos la ruta En el Google Maps O creo que también hay Alguna aplicación Así en específico Donde podemos ver Todas las rutas Pero También en el Google Maps Podemos ver Trazar una ruta Para donde vamos Y Y nos da Las rutas que van Hacia Nuestro destino Hay un perrito Muy simpático Que está Lo sacaron A tomar el fresco Esto es tan solo Un pedacito Un pequeño lugar De aquí De Quebec En Longdale Quebec, Canadá Vamos esperando el autobús Vamos a Para que vean Que es bien Bien puntual No tarda en pasar Lo chequeé hace un momento Y decía A las 4 Con 48 O algo así Eran 11 minutos Para el tiempo En que yo lo chequeé Por lo regular Es muy muy preciso Pero en la misma aplicación Te avisa Te avisa Si por alguna razón Hay un retraso En este caso Te dice Hay un delay No sé De un minuto Dos minutos Pero Con previa Anticipación Tú lo puedes saber Ahí viene Mi autobús 4 con 48 Bien exacto Bien exacto